Yo tengo una reunión a las 14, pero me quedo, porque esto está bueno. Me gusta el capítulo. Decirle a Ale que es una diosa. La estoy viendo ya por el canal de YouTube de Radio Rivadavia. O también por la aplicación de Radio Rivadavia en Radio Rivadavia.com. Miren todo. Es un publicista casi de la radio. Pero, bueno, acá es crítico. Pero no me da el ok para que la siga en Instagram. Estoy enojado. Yo no contesto todos los mensajes en Instagram. La verdad que... No, no, pero no contestar. No, para, ¿tenés la cuenta bloqueada? O sea, ¿es privada o es libre? No, la verdad que no, no, no quiero ser... Si es libre la cuenta podés entrar, contador. No quiero ser maleducada, digamos. Pero la verdad que recibo muchos mensajes. A veces no me da el tiempo para contestar todo. La chica ocupada. Ah, me encanta. ¿Qué te ponen, por ejemplo? De todo. Entre el trabajo, los mensajes, Vichenso, mi viejo, los dos laburos. O sea, la pelu de vez en cuando. El gimnasio. El gimnasio. El gimnasio. Las uñas. No, 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 no. No vamos juntos, pero compartimos. Nos pasamos tips. Todas las mañanas sale... Qué genia. Sí, todos los días. Menos uno que hago descanso y después sí. Claro. Bueno, para estar como tal... Pero me gusta, ¿no? Pero me gusta. Hay que mantener esa rutina. Lo mismo que Mariana, que se está poniendo... Sí, claro. Opa. Estoy en proceso. Sí, la señora está en proceso y está muy bien. Está muy bien. No digas el gimnasio porque se va a anotar ya el contador en el gimnasio. Así que yo no sé, ¿viste? Acá me parece que hay mucho chamuyo. Por ahí te sorprende, Ale. Por ahí. Porque hay mucho... Esto es la argentina. El chico, escúchame. Argentino. Contador. Yo te reitero. Mi ex es contador. ¿De chamuyo? Hasta acá. No sé todo. No, no, no. Bueno, debe haber tenido bastante chamuyo. El contador no se enoje contador conmigo. Yo estoy haciendo de puente, pero usted con los clientes que tuvo debe haber tenido que chamullar bastante. ¿Se dedica a la política el abogado? ¿El contador? No, no, no. Ah, no, porque si no ya estamos. Tiene plata. Es importante. Contador, chamullero, político. No puedo hablar de la vida privada del contador tanto porque... Igual dijimos que no interesaba el dinero porque la señora Alejandra Gallo se autoabastece. Así que que tengo o que no tenga es un problema de él. Esa fue la consigna. Pero ojo que terminamos con Alejandra y arrancamos con Mariana, ¿eh? Claro, totalmente. Cuidado. No, no. ¿Querés vos? No, no, no. No necesito. No necesito. Esa. No necesito. Esa. Muy bien. ¿Ya hay algo? ¿Ya hay algo por ahí? ¿Ya hay algo por ahí? Padre peronista, madre radical. Si va al gimnasio es porque está en la búsqueda. No. Ay, por favor. ¡Ay, hijo! Acá retrocedió 38 escalones. Escúchame, contador. En esto no te puedo acompañar, contador. Yo en el gimnasio entreno desde los 9 años. Vos sí que sos un amigo gasto, vos lo tirás. No, no, se fue al diablo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Yo no estoy inventando. No, no. Mirá, May. Esto es real, chicos. A ver, a ver. Esto es real. Es tremendo. Es que está en la búsqueda. No, 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 no. O sea, que él es un... Yo le bajo el pulgar, ¿eh? Un señor fuera de peso. Ale, confieso que creí que la mayoría de los mensajes eran inventados en el momento, pero es real. No lo puedo creer. No, Ale, no. Le bajo el pulgar, ¿eh? Pero obviamente, porque además ir al gimnasio. Eso no se corregime. No, cuestión de salud, por favor. No hace falta explicarlo. No solo estético, sino de estilo de vida. De salud, para sentirse bien. Es un estilo de vida. Nuevo mensaje del contador. Nuevo mensaje del contador hot. Pero que venga a la puerta. Contador, tenés cuatro mujeres en la mesa. Habrá, habrá, habrá. Ya me la bajó. Dijiste que hoy mandabas un audio con su voz para conocer. Gimnasio y supermercados es el lugar de más levante en la Argentina. Se nota que tiene mucho tiempo. Bueno, yo supermercado, voy pum, 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 pago en la caja sin cajero y me voy lo más rápido posible. Ah, pagás sin cajero vos. Sí, yo también pagó sin cajero. ¿No sabés hacer eso? Tienes seguirlos para tu servicio. Me abatato, me abatato. No, no, salís. Soy chapada de la antigua ahí. Salís en... No, me abatato. Pero tenés que poner pocos productos, es para ser rápido. Ah, menos de 15. Claro, es para pum, 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 chau. Es para un papel higiénico que me olvidé. Claro. El au, claro, una cosa así rápida. Último mensaje del contador por el día de hoy. De vos. La semana que viene voy y caigo en la radio, en el pase con Ale Gallo. Ya está, me cansé de todo. Estoy de vacaciones. Eso te iba a decir, contador. Eso te iba a decir, venga. Le hacemos ser castigantes. Venite, contador, venite que... Y se enojó, mirá, se enojó. Ale, se me cae un ídolo. Tengo 54 causas como perito en la justicia criminal. Al pedo no estoy, por favor. Es un fiel exponente de la masculinidad argentina. Me parece igual. Le mandamos un saludo agradable, muy glamoroso. Está muy bien. La vas a aceptar en Instagram. Yo me voy de vacaciones. Sí, qué sé yo. Dice, contá. Se ríe, hijo suyo. Él se ríe porque él lo conoce. Yo lo conozco en persona, sí. El contador. ¿Tiene facha? ¿Tiene facha? El contador, sí, para los años que tiene, tiene facha. ¿Cuántos años tiene? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿80? No, no, debe tener 10 años más que yo. ¿Cuánto? Y 53, 54. Escúchame, contador, el Instagram de Alejandra Gallo es abierto. Podés seguirla si querés, no hay ningún problema. Eso es mentiroso. Así que lo que estás diciendo no aplica. Chamullo. Es chamullo, es lo que te dice. A lo sumo no te contestan los mensajes porque, como dijo, es una mujer ocupada y con muchas cosas. ¿A dónde vas de vacaciones? No. En una de esas nos encontramos y tenemos un amor en la playa. Yo no voy a la playa. De una se tira el contador. Es un caradura ese tipo. Es un caradura, no. Primero un café, contador. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble, chicos. Bueno, en la montaña. Así no le va a ir bien. ¿Por qué te causa tanta gracia? Porque vos lo conocés. Entonces, ¿te imaginás qué? No, no, no. Ustedes dos. No, no, no. Yo no me imagino ninguna película de amor ni nada perfecto. Sale el sexuya de adentro y se puede imaginar cualquier cosa. Luis, sexuya. A mí me dijeron el sexuya, pero tranquilo. Estoy tranquilo, no vi ninguna faceta. Es todo fechismo. Sexuya es en el pase con Morando. Claro. A mí me enciende Lucas Morando. Morando. Uy, eso grábenlo. Se lo voy a decir. ¿Te diste cuenta antes de terminar la casa? El chorizo al aire de Morando. Lo que pasa es que Lucas también es así. Es casamentero, Lucas. Sí, sí, sí. Bueno, Mariana, estás sorprendida. No lo puedo creer. Mariana quedó muda. Te sorprendiste más en este momento que escuchando la entrevista de Novarecio con Cristina. No, no, no. La otra me sorprendió más. Quedá tranquila. La entrevista de Novarecio me sorprendió más. Sí, señorita. ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Albert? A mí me lo preguntó. ¿A dónde está mi amiga? Se lo voy a preguntar al contador, que seguro tiene respuesta. ¿Es amigo? Es país. Mirá, es país. Ah, me entiendo todo. Chicos, hoy es un día, más allá de todo, ¿no? Hoy es un día, Alejandra, no. Enero es terrible. Enero es tremendo. Turca, cuando termine enero nos vamos a ir a tomar unos vinitos o uno de esos jugos verdes que vos... Unos jugos de pepino. Sí, sí. Ahora está todo muy natural. ¿Qué es eso de embramar? ¿Cuánto pepino? Ayer fui almorzar a un lugar enorme... ¿Sos una afortunada? No, pará. Perdón, perdón. ¿Cómo haces almorzar si estás acá? A las cinco de la tarde. Estaba cerrado, así que era un sándwich. Pero pará. ¿Qué? Cuando pedí una cola con gas, una gaseosa, me dicen, no, no tenemos gaseosas. Es todo... Natural, natural. Pero no era un lugar bello, natural. Era un restaurante enorme por San Isidro, que no tienen gaseosas, es todo ahora natural. ¿Cinco de la tarde en San Isidro? ¿La estaban conmigo? ¿Qué tupeta, nena? Es San Isidro. Cinco de la tarde en San Isidro. No, pero porque mi chico viva allá. ¿Qué comité? ¿Qué comité? ¿Cinco de la tarde en San Isidro? No, un tontado de... No, me invitó mi chico, me dijo, vamos a almorzar, estaba famélica, me dijo, comamos. Y un sándwich de... Yo te digo algo, Magui, no quiero hablar mal de tu novio, pero para mí que el novio se puso de acuerdo con el mozo, no hay nada, no pida nada, solo con un sándwichito te quiso arreglar. Eso puede ser, porque no había gaseosa, que no había nada. Raro, ¿eh? ¿Cómo vas a ir y no hay nada? No, porque era, se cortaba el almuerzo tres y media y yo fui después de trabajar como a las cinco, no sé, pico de la tarde. Y había lo que había. Es como el queso. Bueno, eso había. Pero de almuerzo no había nada, era la hora del té, ¿entendés? Entonces tenía solo... No había plato. No había plato. No había minuta. Claro, no había minuta. Le dije, bueno, una cola, no, no hay gaseosa, solo limonadas. ¿Y qué tomaste? Una limonada. No, no, no te digo una tomonada. Te dices un favor, ¿eh? Yo entre una gaseosa y una limonada me quedo con la limonada. Bueno, es mucho más sano y está bien, pero me llamó la atención que era enorme, ese enorme lugar, o sea, y no venden, por ahí se está poniendo esta moda de... Debe ser la política, es la política del local. Por cuestión de... De política. Quizá le deja poca ganancia, ¿no? Aunque la bebida es lo que más ganancia deja. Ah, claro. Sí, me parece que... No, será un cambio del... El 200% que le recargan. Sí, sí. Sí, las bebidas, el café, ¿no? También. El café. ¿Te acordás del cafecito que íbamos a tomar? Ahora un cafecito te corta la fortuna, ¿o no? Sí, un cafecito por lo menos dos minutos. Bueno, en la calle me dice la gente, por ahí va a tomarse, en vez de que iban... Cuando iban todos los días, ahora van dos o tres veces, bajaron la cantidad de veces que van al café. Opa, opa, opa. Último mensaje. Ah, bueno. ¿Lo quieren escuchar? ¿Quién? A ver, dale, pone... ¿Quieren escuchar la voz? Sí. Ah, sí. No, no, no. Chau, mañana los pasamos. No, mira. Esa es otra vez.